Y ahora sí, pasamos ahora a, me parece lo más rico que es leer la memoria del periodo que va de julio del año pasado, del 2022, del 1 de agosto del año pasado al 31 de julio del 2023. Les digo porque son las actividades que se hicieron durante ese periodo, las más recientes nos van a estar incluidas. Y después vamos a pasar al tema del balance. Así que, me parece, Henry, sigue leyendo la parte de la memoria. Sí. Actividades desarrolladas. Él me dice esto como, lo que me sacó es lo que tiene menos. Actividades desarrolladas. Organismo de colaboración. Continuamos emitiendo los domingos 19.20 por Radio Universidad de La Plata el programa Tiempo Compartido, en la frecuencia AM 1390. El programa se realiza con la conducción de Luis Portelli, Gabriel Chapunó y edición de audios y videos de Facundo Adorno. Pudimos contar con numerosas entrevistas de personas destacadas, no solo del ámbito local, nacional y también del ámbito académico latinoamericano. Se continuó jerarquizando la utilización intensiva de las redes sociales para lograr una mayor audiencia y disponer de un archivo audiovisual permanente y propio en nuestro canal de YouTube, UPAG La Plata, para escucharlo y o compartirlo en cualquier momento. Se continuó con la grabación de las entrevistas de forma diferida, utilizando la plataforma Zoom, para luego quedar en nuestro cargo de la producción y edición del contenido para entregárselo a la radio. Luego se hace en vivo el programa en el horario habitual de los domingos, para un contacto directo con nuestros oyentes y utilizando además para poner al aire dichas entrevistas. Asimismo, desde la producción, previo a la salida al aire, se realiza una promoción en las redes sociales con el contenido del programa, invitados y temas a desarrollar, reforzándolo el mismo domingo en forma directa a todos los contactos de la institución a través de las redes sociales. Luego de la finalización del programa, se edita el video de cada uno de los bloques grabados para su difusión. Se planteó el desarrollo en forma de ciclos radiales que tuviesen una continuidad temática con diversos especialistas a fin de enriquecer el debate público. Así, entre otros, se agregaron durante este periodo a los ciclos existentes, un bloque mensual dentro del ciclo de la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado, denominado Pasando Revista del Acervo Bibliográfico, con el aporte de la bibliotecaria Anabel Zapiola, que se encarga de la selección de los libros de variedad temática y estilos para comentar y difundir con la audiencia. También se pusieron en marcha dos nuevos ciclos, 40 años de democracia, 40 años en defensa de nuestros derechos, en el cual se analiza, junto a distintos actores sociales, todos los avances que se han conseguido en materia de conquista de derechos desde 1973 a la fecha. Y el otro, reflexiones para el provenir de La Plata, en el cual se pueda discutir y profundizar acerca de distintas temáticas relacionadas con el futuro de nuestra ciudad. En la continuidad de la Cátedra Libre, doctor Alejandro Corr, en la Universidad de La Plata, se realizó, de manera conjunta, con el Foro en Defensa del Árbol, el conversatorio Conversando sobre los Árboles de Nuestra Ciudad, el día jueves 8 de septiembre de 2022, en el edificio Sergio Caracachof, siendo expositores el investigador de botánica de la Universidad Nacional de La Plata, Nicolás Colombo, y Andrea Suárez Cónica, naturalista urbana y responsable del proyecto Arboria. En la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado, luego de muchos años de estar como bibliotecaria Patricia Lichiqui, y producto de una mayor carga horaria en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de La Plata, donde también se desempeña, hemos tenido que proceder a iniciar una búsqueda de una nueva bibliotecaria. Producto de la convocatoria abierta y luego de las entrevistas correspondientes, se aprobó la designación de Anabel Zapiola a partir de marzo de 2023. Durante todo el año se ha seguido obteniendo bibliografías que se encuentran a disposición de todos los socios en la sede social, superando en la actualidad los 11.000 volúmenes. La Biblioteca, producto del reordenamiento de sus volúmenes, continuó realizando donaciones de libros a otras instituciones y realizando suelta de libros con la mesita regalona. Se reorganizó el sector infantil juvenil del sector bonaerense y sus pueblos. Se ha comenzado a participar en un espacio que integra a la Biblioteca Popular de la región de manera de coordinar acciones, aunar fuerzas y lograr una mayor interconexión, participando en el encuentro de Biblioteca Popular en la fábrica cultural en el marco del proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Por último, se ha implementado un viejo anhelo como era tener catálogo online disponible en nuestro sitio web upac.org.ar. Esto significa un acercamiento directo con nuestros socios y público en general para que puedan consultar a través de la web sobre los libros disponibles en la biblioteca. En el marco de las actividades realizadas por el Museo de UPAC, participamos en el Museo de la Luz de la Luna, la noche de los museos de la Universidad Nacional de La Plata de noviembre de 2022 con la muestra estable sobre vida y obra de Alejandro Korn, muestra del taller de canto, la presentación del libro desde el fondo de este abismo de Santiago Di Salvo e ilustraciones de Enrique Donofrio y el concierto de la orquesta de guitarras Abel Floury. Talleres. Durante todo este periodo se continuó con el taller de caricatura a cargo del profesor Pablo Furcade, el taller de canto a cargo de la profesora Paula Barbie, realizando en diciembre de 2022 la muestra anual. En el primer semestre de 2023 se realizó la convocatoria de talleristas para realizarlos en nuestra sede. Productos de este llamado se inscribieron para realizar a partir de agosto los siguientes talleres. Caricatura a cargo del profesor Pablo Furcade, escritura y corrección de cuentos a cargo del profesor Esteban Ripa Mascaro, encuadernación artesanal a cargo de la profesora Aluminea Mancay Sáenz, restauración a cargo de la licenciada Sofía Calderaro, meditación a cargo de la profesora Mirta, ¿Mirta? ¿Mirta? ¿Quién ha pedido Mirta? Chacobela. Chacobela. Y cartonería y páncacin a cargo de Paola Muedo. Derechos de los Consumidores. Se realizó el cuarto curso de promotores en el derecho de las y los consumidores de manera virtual junto a la Asociación Consumidor Responsable. Se dividió en cuatro módulos que se desarrollaron durante los días 8, 15 y 22 de noviembre. Puedo leer los títulos de los módulos, si no quieren decir todos los expositores. El primer módulo, Introducción a los Derechos de las y los Consumidores. Segundo módulo, Usuarios Financieros, Bancos y Ciberestafas. Tercer módulo, Contrato de Círculo de Ahorro para Compras de Automóviles. Cuarto módulo, Protección de Derechos de los Consumidores y Perspectiva de Género. Por otra parte, hemos participado en el Foro de Experiencias Prácticas sobre la Defensa y Difusión de los Derechos del Consumidor del XXIV Congreso Argentino de Derechos del Consumidor que se realizó en la Ciudad de Mendoza durante los días 20 y 21 de abril. De acuerdo al reglamento, solo se permitió hacer uso de la palabra a cinco de todas las ponencias presentadas previo a análisis y selección del comité organizador del Congreso y fue una gran satisfacción que tuviéramos la posibilidad de comentar ante los 250 asistentes del Congreso acerca de los cuatro cursos de promotores en derecho del ácido Consumidores organizados por nuestra institución y la Asociación Consumidores Responsables. Género y Feminismo. A partir de la constitución de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidades de UPAC se estableció un plan de acción a llevar a cabo durante el año. Por una parte, se continuó realizando el ciclo Mujeres Platenses de manera periódica en tiempo compartido por Radio Universidad. En el marco del proyecto 5 Sabias hacia la deconstrucción y resignificación del patrimonio inmaterial de los 5 Sabios de la Ciudad de La Plata se organizó la charla homenaje de Elia Echeverry la que desafió los prejuicios de su tiempo en la cual disertaron María Cristina Torti doctora en Historia de la Universidad Nacional de La Plata y licenciada en Sociología de la UCAN premio a la trayectoria científica de la Universidad Nacional de La Plata 2016 docente universitaria de grado y posgrado Graciela León, docente, escritora y investigadora de San Andrés de Giles Buenos Aires y Alfredo Sechi, historiador, periodista y escritor de firmar Santa Fe Fueron moderadoras Andrea Gómez, vicepresidente de LUPAC y la licenciada Inca Fonlider, coordinadora de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidades y se contó con la participación especial en forma virtual del Instituto Superior de Formación Docente número 142 de San Andrés de Giles todos los presentes coincidieron en valorar positivamente este evento tanto por la calidad de los disertantes y sus exposiciones como el hecho de contar con la presencia de Isabel, la hija de Delia Echeverry y parte de su familia El día 15 de marzo de 2023 participamos del conversatorio sobre las seis sabias platenses organizado por la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Política de Género de la Municipalidad de La Plata Andrea Gómez puso acerca de la vida de María Abelia y la docente Cristina Torti socia de nuestra institución, se refirió a Delia Echeverry se valora como una actividad muy positiva dado que nos permitió realizar una introducción respecto al nacimiento de este tema que se inició en el programa a tiempo compartido y continuó con la organización del conversatorio de las cinco sabias platenses en forma conjunta con la Universidad Nacional de La Plata Declaración de interés institucional La reunión de comisión directiva del mes de mayo de 2022 se decidió la institucionalización 2023 es esto ¿no? Sí, es 2023 para enviarle a los auxilios Se decidió la institucionalización de la Declaración de Interés Educativo, Cultural y la Declaración de Interés Institucional como forma de que nuestra institución acompañe distintos eventos, actividades y jornadas que se organizan en nuestra ciudad por parte de organismos públicos entidades de bien público y organizaciones sociales, culturales, políticas y económicas de la región En este sentido se han emitido las siguientes declaraciones Declaración de Interés Educativo y Cultural del evento Lecturas Políglotas 150 años del gaucho Martín Fierro Declaración de Interés A toda la explicación del evento Declaración de Interés Institucional al otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a Francia Elena Márquez Mina Vicepresidente en Colombia por parte de la Universidad Nacional de La Plata de acuerdo a la presentación efectuada por la Red Científica Latinoamericana de Territorios Posibles, Praxis y Transformación y la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación Declaración de Interés Institucional del acto del 2 de abril en homenaje a los soldados caídos organizado por el Centro de Descombatientes de Islas Malvinas Una copia de dicha declaración fue entregada al presidente del CECIM y fue leída en el marco del acto Declaración de Interés Institucional de la Charla Abierta a Estrategias de Visibilización y Abordaje del Trabajo Infantil y Adolescente en la Ciudad de La Plata organizada por la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil COPRETI la Cátedra Libre de Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad Nacional de La Plata y el Foro por las Niñas Declaración de Interés Educativo de la Jornada Virtual de Capacitación Uso Responsable del Gas brindada por la Asociación Toxicológica de Argentina y Lenergaz apuntada a prevenir los accidentes por inhalación de monóxido de carbono y la eficiencia energética Declaración de Interés Institucional del Encuentro Latinoamericano de Territorios Positivos Desafío para la Justicia Territorial Experiencia Latinoamericana de Praxis y transformación realizada por la Red Científica Latinoamericana Otras actividades realizadas En el marco del Mes de la Memoria nos sumamos al proyecto 30.000 Pañuelos por la Memoria que consiste en la colocación de un mosaico con la imagen de un pañuelo blanco utilizado por las madres y abuelas de Plaza de Mayo como homenaje permanente a las y los detenidos desaparecidos durante la última dictadura El mosaico fue colocado en la puerta de la biblioteca el día 31 de marzo y el hecho fue difundido a través de las redes sociales El día 1 de abril participamos del homenaje que la Federación de Instituciones Deportivas y Culturales de La Plata realiza anualmente a los dirigentes fallecidos en el Memorial de la Federación que se encuentra en el cementerio En dicho acto, del cual participaron familiares junto a dirigentes sociales, institucionales y políticos de nuestra ciudad el presidente Luis Porteri fue invitado a dirigir unas palabras para realizar una semblanza de nuestro dirigente fallecido unos meses antes el querido Eleazar Pantortel Se retomaron las gestiones para que nuestra biblioteca pueda ser integrante de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares CONAVIP Por ello, en ese camino se han mantenido y organizado distintas reuniones con autoridades y bibliotecas populares de la región También se presentó una nota al presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires y representante ante la CONAVIP, Juan Carlos Moscaté solicitando la modificación del criterio por el cual se había rechazado esta inclusión y se pidieron notas de apoyo a distintas instituciones de nuestra ciudad para acompañarla La importancia que tendría esta integración es que además del reconocimiento nos permitiría acceder a distintos tipos de subsidios para compra de materiales o llevar adelante programas de trabajo El día 12 de julio recibimos la visita a nuestra biblioteca de la Secretaria General del Partido Socialista Obrero Español en Argentina Lorena Suárez Di Stéfano que resultó muy positiva ya que nos permitió además de intercambiar opiniones y experiencias exponer la colección existente de libros irianes de la República Española dado el interés demostrado con esta colección manifestó la posibilidad de realizar algún proyecto conjunto de trabajo para digitalizarla Entre las muchas actividades que hemos realizado en forma conjunta con el Foro en Defensa del Árbol se destaca la charla de debate entre precandidatos e intendentes que se realizó el 31 de julio en el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires ya que contó con la presencia de 12 precandidatos y una gran convocatoria de público que pudo participar activamente con preguntas y exposiciones El dato destacable es que nuestra institución fue invitada a moderar dicho debate a través de nuestro presidente Luis Portelli Entrega de los reconocimientos Alejandro Korn El día 15 de diciembre se realizó un encuentro para despedir el año junto a socios y allegados de la institución en la cual se conmemoraron los 85 años de la creación de UPAC y se retomó la entrega de los reconocimientos Alejandro Korn que habían quedado suspendidos por el aislamiento debido a la pandemia de COVID En esta ocasión fue reconocido la docente y investigadora universitaria Cristina Torti el profesor Horacio Bozano el vicepresidente del Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires Hugo Márcico los integrantes del Foro en Defensa del Árbol Andrea Suárez Córica y Sebastián Garófalo la operadora de Radio Universidad Laura Naya el presidente de la Universidad Nacional de La Plata Martín López Armengol el dirigente comunitario y gran colaborador de nuestra institución Panta Hotel y los integrantes del Centro de Descombatientes de las Islas Malvinas de La Plata CECIM Mejoras edilicias y de mobiliario Tecnológico Compra de dos mouse y un parlante para PC Compra de una fuente de energía nueva para PC Servidor Fuente Aureos ARXGP 500W Donación y configuración de un router para extender la red Wi-Fi hasta el fondo del edificio Además para esto se tuvo que comprar los materiales necesarios para armar cables de red que se conectan a esta ruta Inmobiliario Se realizó la recuperación del salón de fondo mediante el lijado y posterior pintado De esta forma se dejó utilizable para la realización de los talleres de la institución Que ahora está inutilizable porque se cayó el techo Pero bueno, el tiempo es hasta julio Recuerden eso El año que viene contámonos Redes sociales Se realizó la edición de videos de los programas de tiempo compartido Para posteriormente subirlo a la plataforma YouTube En el canal de la institución llamada Universidad Popular Alejandro Corro Dentro del canal de YouTube El contenido fue organizado en diferentes listas de acuerdo al ciclo que correspondía cada programa Por otra parte, se llevó a cabo la administración de las redes sociales de la institución La página de UPAC en Facebook y la cuenta de UPAC en Instagram y Twitter Allí se subían los distintos eventos de interés realizados desde la institución Mantenimiento de ilicio A raíz de una pérdida de gas a instancia de vecinos Durante una denuncia de vecinos Durante el mes de junio de 2022 se presentó personal de la empresa Camusi La pampeana que procedió al corte de su ministro Por ello fue necesario realizar una importante obra de reemplazo Y modificación de las viejas cañerías Para lograr recuperar el servicio Situación económica financiera La situación económica financiera A partir de una gestión responsable de la utilización de los fondos Por parte de la tesorería Nos encontró con los fondos suficientes para el mantenimiento de la institución Y la realización de una serie de inversiones de mucha utilidad para la misma En lo referente a los subsidios a nivel municipal Se continuó con el atraso como lo muestra el balance en las deudas que tiene con UPAC La municipalidad de La Plata Socios El padrón total de servicio activo es de 75 Se decidió en marzo de 2023 actualizar la cuesta social Quedando su valor en 400 pesos mensuales Con una bonificación de dos meses Para aquellos que hagan un pago completo anual Convenio de ocupación del inmueble en Comodato Seguimos ocupando el subsuelo de la Casa del Pueblo Cedido en Comodato por el Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires Reconocimiento Al Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires Por la sesión gratuita del subsuelo de la propiedad de calle 49 número 731 A la Universidad Nacional de La Plata Sus facultades, dependencias y la dirección de la Radio Universidad Nacional de La Plata A la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata De la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires A la Municipalidad de La Plata Aunque esté atrasada Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura de la Provincia de Buenos Aires A todos los socios, amigos, colaboradores y vecinos Nuestro sincero agradecimiento por el apoyo, la colaboración Y fecunda predisposición para sumarse al esfuerzo que significa sostener Esta entidad de bien público Que continúa bregando por la cultura y la educación Pilares basales de una República más democrática e igualitaria a la que aspiramos Bueno, he dicho Gracias por ver el video